Estamos en el barrio Subse, en la manzana número 2 de Alto Verde, frente a la delegación municipal de Alto Verde, y estamos teniendo el problema de las calles, que es un desastre. Y esto no se debe a las continuas lluvias. Caen dos gotas y quedan a la miseria las calles. Como vos podés ver esta, y la de al lado también, la de al lado está cortada, de hecho, porque no se puede transitar. ¿Cuál es el problema que les trae el hecho de que estén en estas condiciones las calles? Y que no pasa el basurero, por ejemplo, del 12 de diciembre del año pasado, no pasa el basurero, o sea que tenemos que tener la basura dentro de las casas. Después se dice que no hay que tener basura, que no hay que tener agua, por el dengue, la electropirosis, las ratas, todas esas cosas, sean de tantas cosas, y bueno, y tenemos este problema. Ya hemos hablado con gente de la delegación, de hecho, todos los vecinos de palabra, hemos pedido que se eche un poco de escombro para tapar los pozos que hay, los cráteres, digamos, y nos ha dicho que desde la municipalidad no se le mandan los recursos, o sea que directamente le echa la culpa al municipio que no le manda los recursos para arreglar las calles. ¿Y no ha pasado una máquina, tampoco han tratado de mejorar la situación de la calle? Cada vez que pasa una máquina es cuando se seca, pasan por arriba, mirá mi vecino, se va por atrás porque no puede pasar por acá. Pasan una máquina así, por encima y ya está. Después caen dos gotas, se vuelven a formar los pozos, el agua, y no podemos salir de nuestro domicilio. Pasa una urgencia, tiene que venir la policía, una ambulancia, no pueden entrar, directamente no entran. ¿Aquí si entra un camión o algún vehículo corre peligro de quedar atascado en el barro? De hecho el camión basurero, con buena posición de los choferes, han pasado y se han quedado enterrados, después con semejante peso es imposible sacarlo. ¿Los vecinos algunos dejan la basura en la esquina o la llevan hacia otro lugar donde puede pasar el basurero? No, no porque cuando pasa el basurero por el asfalto no levanta la basura, pasa derecho hacia otros sectores. O sea, ¿no tiene usted lugar donde dejarlo? No tenemos donde dejarlo, directamente yo ya saqué como 10 o 12 bolsas que tengo acumuladas en mi casa de hace rato porque no tengo donde tirar y no tengo los medios tampoco donde tirarlo.